¿Qué te pasaste? Qué hueón más feo Pero miren la cara de hueona Ojalá haya cambiado la olla Puta que eres de hondo Pasaba todo el día en el patio Con los bichos pasados acá ¿Por qué se vestían así? Los pendejos hueones ¿Y por qué volviste entonces? Porque lo echaba de menos ¿Y por qué tengo que decirles Que no soy su papá? No, todavía no ¿Por qué? Porque eso es para el último capítulo Lo hablamos recién ¿Y qué capítulo es este? Una webserie original De Equipo TV Los Buenos Cabros Capítulo 7 Bienvenida Feliz Feliz ¡Pichu! ¡Viva! ¡Mábalos todos todos! ¡Vamos a probar que hay aquí! ¡Waqueros! Tan bonito ¿o? ¡A probarlo todos todos! ¡Tenemos la pillatita! ¿Tenemos los billetitos? Tetas y pantalones Esa es mi camisa Me queda mejor a mí Si la partícula de Dios tiene nombre de Dios ¿Está bien que Securita me haya tocado la partícula? Hermanito, no le digas partícula Tu pene es bastante grande ¿Tú crees, hermano? Absolutamente Tengo la mancha pichula ¿Un nuevo güeyito? Qué asco Los güeyitos no Los güeyitos me gustan Hasta que le quedan bien los güeyitos a este hueón Oye, queríamos güeyitos revueltos, po' hueón Una güeya rica Pero antes había que dejarle una güeya bien clara a ese loquito Sí ¿Güeyito? ¿Qué güeyito? ¿Se los revuelvo? ¿Se los pego en el potito? ¡Mamá! ¿Cómo están los güeyoncitos? Bien, bien Al frito le creció la cabeza Sí, sí, sí Y a la nariz de la nariz Y a mí me ha crecido todo el cuerpo Sí, excepto la pichula Trágico, definitivamente ¿Me vengaré? ¡Oh, Dios, sí! Sopatillas, tos, por favor ¡Mmm! Delicioso, muchas gracias ¿Qué estás haciendo, güeyon? Deja de actuar, es tonto comentario Que no entiendo los códigos ¿Cuándo tengo que actuar, güeyon? Nunca, güeyon Y siempre, güeyon Muy bien Melvin ¿Mmm? Llegué Mira tú Ya, barri Relájate Bebo Ok, yo ¿Estás mocado? Sí Ya ¿Me voy entonces? Sí, querido Andate Y yo no Adiós ¿Mmm? ¡No, güeyon! ¡No, güeyon! ¡No, güeyon! ¡No, güeyon! ¡No, güeyon! Al primero que se burla le saco la chucha Mis emociones son sagradas Nadie se está riendo, hermano Es verdad Menos mal le fono a esta güeya de serie No, este capítulo la cagó, güey Llega el papá, saluda a un hijo Luego al otro ¡Uy, la güeya predecible, güey! Sí, güeyon Es que eso pasa cuando metí a actores conocidos Sí, güeyon Tenemos tanto en común No Pero si no sabés lo que te voy a decir Está lo mismo, la respuesta es no Aunque... Sí Aunque para huearme Si me preguntáis algo en que la respuesta va a ser sí Y tenga que decir que no Voy a decir no igual Porque tengo dignidad ¿Ah? Tengo dignidad y voy a decir no a cualquier güey que diga ¿Se te para? ¡No! ¿Tú quieres que... Que yo me vaya, cierto? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me he preparado durante toda mi vida Cuando ese güey me pregunte esa güeya Mírate de ser lo ensayado El problema es que ensayo como el pico y me quedo dormido Porque tú llegaste, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú llegaste acá y nosotros estamos aquí Y uno acá también, po ¿Ah? ¿Está ahí? ¿Esperando? 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 ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué sabemos todas las cosas que nosotros sabemos? ¿Por qué nosotros sabemos? ¿Ah? ¿Tú sabés cómo los evangélicos te dicen a vos? ¿Y a ti nomás? ¿Por qué tengo un nombre especial para vos? ¡Hola! ¿Cómo estáis? Me puse a llorar al tiro ¡Nada que ver, po! ¿Y uno qué, qué? ¿Ah? ¿Qué? ¡Sí, po! ¡No! ¡Eso, po! ¡Para que cachín nomás cómo es la weá! ¡Sí! Ok. Yo no estoy de acuerdo con el Mauro. Porque es un imbécil. Pero igual tiene un punto. ¿Cuál? Que yo... Me fui, y volví, y va, y cómo, y... Espérate... ¿Eso? No. No. Que hay muchas preguntas. Y, cabrón... Yo creo que llegó el momento. Oh... Llegó el momento de dar respuestas. A la gente le gusta la verdad. Me cocino. ¡Ya, papito! Estamos súper felices porque llegaste y estamos súper contentos porque ha pasado tanto tiempo, papá. Es bacán decir papá, papito, papá... ¡Ya, hombre, ya, ya! Ya, mira. Ha pasado los años y tenemos algunas preguntas que hacerte. Son cosas sencillas, eso sí. Como yo... ¿Démosle? Sí. Partamos desde el comienzo. Que me encanta el comienzo. ¿Eres gay? No, po. Ese no es el comienzo. Ese es como en mitad de camino, ya. Ah... Ok. ¿Eres una persona? Sí. Ya. ¿Eres gay? ¿Te gusta el hombre? ¿Esas tetas son de verdad? Define verdad. Que existen. Que existen. En ese caso sí, existen. ¿No las ven? ¿Tenís vagina? No. Entonces esas tetas no son de verdad. Pero está en la raja. Ariel es el papá. O sea, sí. Un plano abierto, general. El papá es el jefe de hogar, una persona. Pero un plano cerrado. ¿Me gustaron? Sí, te quedan en la raja, papá. Te felicito. ¡Eso, mijo! ¡Eso, mi mago teta! ¡Eso, mi mago teta! Ya, sigamos. ¿Eres travesti? No. O sea, sí. Pero a veces. ¿Cómo? Depende de la temporada. ¿De la zona horaria? No. O sea, cuando me viste de mujer, sí. Pero ahora, no. Perdón. Entonces... ¿Qué di? Antes los cabros comentaban que eras un transgénico. ¿Transgénero? Eso dije. ¿Por qué todo tiene que tener una etiqueta, cabros? ¿Por qué? Ay, ¿lo eres o no? ¡Di la verdad! Tus amigos ya confesaron. ¿Dónde está la niña? Mi identidad no es completamente femenina. Ni me atrae solamente lo masculino. Ni con lo uno ni con lo otro me defino. ¿Pero tenís tetas? Sí. ¿Qué chuchería? Ya te dije. Una persona. ¡Pero aparte! Bueno, una persona con tetas. ¡No naciste con ellas! Tampoco nací con ideas y ahora tengo y muchas. Eso es más o menos personas. Pero son tetas, weón. Tetas. Yo te estoy hablando de ideas. ¡De ideas! ¿Qué más importante, las tetas tetas o la idea idea? Bueno, depende de la idea. ¿Me estáis weando? ¡Brócoli! ¡Pizza! ¡Brócoli de nuevo! ¡Chucha! ¡Chuchillo! Ya, pero papá. No eres gay. Ni transgénero. Ni transgénico. Eres bisexual. Es que va más allá de eso, cabrón. ¿Más allá de qué, loco? ¿No existe una puta etiqueta que te podamos poner? ¿De verdad? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Cuál? Soy un pansexual. Pan... Pansexual. Pansexual? ¿Placer? ¿Placer por los panes? ¡A mí me gustan los pancitos! ¿Esto me hace un pansexual? No, venís muy alto. Vos tenés como una baguette sensual. Sí. Y al menos una marraqueta. ¿Sensual? No, una marraqueta no. Vivía en chacha así. Sin nada. Vacía y dura la weá. Como su alma. Que no exista. Si yo soy el diablo y tengo la marraqueta por un lado y el alma este buena en la otra... ¿Me quedo con la marraqueta? ¿Me la como? No. Pico con la weá. No, no, no. Pansexual. Atracción romántica o sexual por una persona. Más allá de su género, de su sexo. A ver, en buen chileno. Me importa un pico si tiene teta o tiene pico. A mí me enamora el interior. Oye, qué bonito. Oye, papito. ¿Y te piden ponerte tetitas para hacer un pansexual? No, pero están bacanas. ¡Tita no bajas! Una weá tonta. O sea, básicamente lo que necesitáis para calentarte. Guamar, que el agua respire. No, weón, no. Una persona. Una linda persona. Que me quiera, que me trate bien y que me caliente. Ah, entonces también te podrían gustar los cabros chicos. Viejo culiado cochino. Si no te faltaba el respeto, weón. Paolo. Se te abrió la herida. Querida. ¿Qué te pasó? No te importa vos, culiado. ¿Sabes qué más? Luchaba con usted. Paolo, ¿sabes que tú no... ¡Es una mentira, weón! Misterio. ¿Sabes qué ha aguantado, caleta, weón? Caleta. Que te vayáis. Que volváis. Que estos weones le cuenten a medio mundo que no se me para. Y no es que no se me pare. Me cuesta un poco. Tienen que estimularlo. Que los tiempos modernos todos quieren la wea inmediata. No, yo no. Yo soy hijo de otro tiempo. Que robemos, weón. Que la lucidería me acuchille. Todos, weón, dale, vamos, pico. Pero esto... No tenés derecho, weón. No, Maurito. Maurito está... Vivíamos re bien. Estábamos hablando. Ahora voy a urgencia. Si cuando vuelvo todavía está ahí acá, yo me voy. Y no me van a ver mal los culiados. Así que ya sabes. Él... o yo. Tú te fuiste. Si te fuiste, perdiste. Yo no. Yo me quedé. Bueno, excepto ahora que me estoy yendo. Pero voy a volver. No como vos. Excepto ahora que volviste, pero... Si es que se entiende, weón. Está clarísimo. Ya, déjame. Déjame. Chao. No, déjalo, déjalo, déjalo. Está grande. Está maduro. Está... Y ahora no. Y ahora no. ¡Equipo TV! Sí, equipo TV. Ven, 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 papi. ¿Te quedas a dormir conmigo o no te doy la pasada? Porque si le dan la pasada a la primera no te van a respetar. No escuchen, Melvin. No te van a respetar. Al Melvin le pasó eso. ¿Sí?